Lo encontré por internet la primera vez del concurso, lo vi por internet y participé, que fue el año pasado, y bueno, tuve la suerte de sacar una mención escribiendo en italiano. Era un cuento sobre inmigrantes. Y este año me volvieron a mandar, cuando se abre de nuevo el concurso, ellos me mandan para que participe la invitación. Y bueno, participé, había tres temas distintos, había que escribir en lengua italiana o en piamontés, porque el concurso era sobre cultura piamontesa y cultura italiana. Era un concurso internacional, bueno, dije, voy a participar. A pesar de que, bueno, nunca fui un, quiero resaltar eso porque nunca fui un taller literario, digamos, siempre escribí para mí y porque me gusta nada más que eso. ¿Y cuánto hace que escribís? Siempre escribí, siempre que me gustó escribir. Solo que escribo para mí, digamos, y por ahí participo de algún concurso cuando tengo ganas de escribir, porque no todos los días, por ahí hay días que están más inspirados, entonces, por ahí participo de algún concurso. Como me gusta el italiano, que lo hablo ya de hace rato que vengo a estudiar italiano, dije, voy a participar otra vez en lengua italiana. Así que había tres temas distintos y yo elegí el compañerismo de escuela. Hice un cuento como que se encuentran después de 40 años un muchacho con la chica que fueron compañeros de escuela y a su vez fueron novios. Entonces, el hombre le cuenta que hizo su vida fuera de Italia, fuera de Binobo, porque el lugar a donde se hacía el cuento, donde se hacía, digamos, el concurso literario era Binobo, que es en la provincia de Torino, en la región de Piamonte. Hice como que la chica, después de 40 años, se encuentran los dos en un café donde iban siempre cuando estaban de novio, de casualidad se encuentran, y ella le cuenta que hizo su vida ahí en Binobo, que es feliz con su vida, que se dedicó a las hijas, a las tres hijas que tiene. Que hizo su vida una vida simple, que quedó viuda cuando las nenas eran chiquitas, y que ella, si tendría que volver a elegir, volvería a elegir esa vida porque ella se siente feliz, que siempre acompañó a las hijas en las cosas más importantes. En cambio, él le cuenta que se hizo un médico prestigioso y famoso en la Argentina, que vino a América, pero que se dio cuenta que se le pasó el tiempo, siempre dedicado al trabajo y a su carrera, y el hijo hoy ya es grande, es joven, y se le pasó el tiempo de haber disfrutado la niñez, la adolescencia, entonces él dice, si tendría que volver a vivir esa vida, no la volvería a hacer porque a pesar de que hoy tiene todo el poder económico que quiere y está bien, porque por eso vuelve a vivir a Italia, a comprarse una casa ahí en ese lugar, pues siempre fue el lugar que a él le gustó, no la volvería a hacer esa vida porque perdió, digamos, la infancia del hijo y la adolescencia. Fue el mensaje que les gustó porque el 15 de noviembre fue la premiación.